¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Antrax y este es el primer video en el que salgo. Y bueno, en esta ocasión solamente vamos a hacer un ataque ya que estoy subiendo a Liga de Campeones. Nunca lo he logrado. Mi máximo récord es 3131 copas. Y vamos a intentar llegar a maestros en este primer video. Ya estoy acá sin nada de llegar y la verdad está muy fácil. He visto ayuntamientos de muy poco nivel que llegan. Y bueno, como se darán cuenta, es el primer video en el que salgo yo. Vamos a intentar hacer varios así en los que sea posible, que no haya tantas repeticiones. Y espero que les guste. Vamos a retomar el canal. Estuvo parado casi un mes y vamos a ver cómo sale. Y venga, me he hecho un ejército un poco raro con el que he estado subiendo de copas. Dos golems, dos pecas, casi un ejército mega. Pero bueno, vamos a atacar. No quiero buscar mucho para que no se largue el video. Una aldea que no sea tan difícil porque las torres de infierno sí que se me complican demasiado. Por ejemplo, en esta se me hace el ayuntamiento un poco fácil, pero no. Está muy alta de las defensas. Miren, en las próximas cinco respuestas voy a atacar. Ah bueno, un ayuntamiento afuera, perfecto. Ahorita van a ver el bonus que tenemos. Lanzamos el rey y la reina, les damos la habilidad. Perfecto, nos retiramos. Y vean, 140 mil de bonus, 900 de oscuro sin hacer absolutamente nada. Está súper bien eso. Y más tarde. Así que seguimos buscando. En los primeros diez, primeros diez que aparezcan los vamos a atacar. Digamos, este es uno. No. ¿Todo? No. Bueno. Bueno, lo bueno es que carga rápido. Vamos a seguir buscando. Veamos dos. Seguimos buscando. Este se ve fácil. Vamos a intentarlo con este. Sí, yo creo que sí. Vamos a sacar el castillo del clan. A ver si tiene. No tiene. Perfecto. Vamos a entrar por acá. Directo al ayuntamiento. No quiero otra cosa más que destruir el ayuntamiento. Así que. Así que. Venga, vamos a entrar por acá. Echamos los gole. Por acá. Perfecto. Limpiamos un poco. Lanzamos esto. Los que antes no sé ni para qué los traigo. Pero sí que estorban ahí un poco. Rey. La reina. El rey siempre se me desvía. No me impresionaría que fuera lo mismo ahorita. Yo creo que vamos a dar el salto una vez. Vamos a curarlos un poco. Ah, siempre se me olvidan. Pues peca. Vamos a echar esto por acá. Damos la habilidad al rey. Echamos más de esto. Echamos todo. Todo, todo, todo. Vamos por el ayuntamiento. Vamos a echar esto acá. La reina. Ya se me perdió la reina. No, la he lanzado con razón. Perfecto. Creo que estuvo mejor no lanzarla. Porque así va a llegar directo al ayuntamiento. Sí, me acepto. Perfecto. Una estrella. Vamos a ver si conseguimos la segunda. Yo creo que sí. Ahí está. Muy sobrado. Ahí está la reina con todo. Perfecto. Perfecto. Veamos la habilidad. Vamos a dejar que mueran todas las tropas. 62%. 62%. Yo creo que ahí está bien. Ahí está, amigos. 10 copas. Buenísimo. Otro 140.000 de bonos. Y en un momento. Ya ahí juntamos recursos. Rapidísimo. Para que vean que también se puede farmear. Subiendo de copas. Así que. Venga, amigos. Vamos a retomar la sección de atacando a famosos. Y vamos a ver que otra sección aumentamos. Así que. Yo soy Antrax. Nos vemos en el siguiente video, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.